Queridos, los obstáculos y los desafíos en nuestra vida no son indicadores de que tus oraciones no están siendo escuchadas. Cada vez que sientas que la fuerza flaquea, por favor recuerda que el Padre, te prometo que está contigo, aunque tú no lo sientas en este momento, su silencio no significa ausencia. En muchos casos es en el silencio en donde se gestan los milagros más hermosos. No todos los milagros tienen por qué manifestarse de una forma sobrenatural, impactante o muy estruendosa. Algunos milagros son muy sutiles. Sutiles como un cambio interno, como una paz renovada, una valentía forjada, un entendimiento que no tenías. Porque la respuesta a nuestra plegaria no siempre llega cuando queremos, pero te aseguro que siempre llega cuando más lo necesitamos. Nuestro entendimiento, queridos, pues es limitado y esto nos impide ver el gran panorama. Pero el Padre conoce cada detalle de tu vida y te aseguro que Él sabe cuándo es el mejor momento para actuar a tu favor. Tu momento va a llegar, Él tiene planes de bien para ti, está por llegar y cuando esto suceda te vas a dar cuenta que valió mucho la pena. Cada oración, cada clamor, cada oración, cada adoración, cada ayuno, cada esfuerzo, cada sacrificio. No pares. Por ahora busca nutrir tu espíritu. Rodéate de personas que sigan fortaleciendo tu fe porque la vida y Dios tienen una forma misteriosa de recompensar a esas personas que mantienen su esperanza blindada. Esas personas que a pesar de las adversidades eligen creer que lo mejor está por venir. Y es verdad, tu milagro viene en camino, sé que estás cruzando este desierto pues muy árido, pero viene este oasis de bendición que estabas esperando. Este viaje no va a ser en vano, va a ser hora de empezar a descender desde el derrumbe. Te lo prometo querido, que no estás solo, Dios de verdad que está contigo. Continúa orando, continúa clamando, continúa llonando, continúa en este sacrificio. Te prometo que ese milagro de verdad que sí viene en camino. Inquebrantables, inquebrantables.